Gracias por estar, gracias por compartir, señoras y señores, sigue majestuosas y con un trío que se las trae, en percusión Gabriel Sadi y la pareja que conforman Alexander Pretel y Odalisca Marian, aplauso y así suena la música. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.